Hola, buenos días, espero que este mes que ya va bastante avanzado, pues nos esté sirviendo mucho para sanar, avanzar, conectarnos con el universo. Les voy a compartir esta reflexión tan bella, los obstáculos en nuestro camino. Un rey puso una gran roca en medio del camino obstaculizando el paso, luego se escondió para ver si alguien la retiraba. Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que pasaron simplemente rodearon la roca. Muchos culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el obstáculo. Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga, encontró una carretera, una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. Contenía muchas monedas de oro y una nota del rey, indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Todos los obstáculos en nuestra vida representan una oportunidad de avanzar. Depende de nosotros si le pasamos por el lado y no vivimos la experiencia ni la trascendemos para que luego vuelva y se repita en el tiempo. Simplemente nunca vivamos esa experiencia para que en otro momento o en otra vida se nos repita. Sin embargo, cuando nosotros podemos abrazar los obstáculos, reconocerlos, integrarlos y trascenderlos, la recompensa siempre es un estado de abundancia interna del ser que luego se va a manifestar externamente. ¿Cómo asumes tú las dificultades y los obstáculos? Feliz y maravilloso día para todos y todas.